¿Qué tal amigas, amigos? Buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues en grupo periodístico sur oeste de Guanajuato, siempre preocupados y ocupados porque las y los penjamenses, las y los guanajuatenses, las y los mexicanos tengan tranquilidad, que sientan que hay un espacio donde estamos al pendiente de lo que les ocurre, que ellos vean que hay un espacio aquí, en suroeste de Guanajuato, para atender sus inquietudes y desde luego darles una orientación, pero más que orientación, un apoyo en la problemática que ellos resienten. La persona que ustedes observan, mi amigo Salomón, de muchos años, Salomón, pues acaba de prácticamente intentaron extorsionarlo. Él es un hombre de campo, ustedes lo pueden apreciar, un hombre de muy buena fe, pero sobre todo una buena persona. Y no se vale que cualquier rata de dos patas intente extorsionar a nuestra gente. Viene, me comenta lo que le acaba de suceder, pero qué mejor que él les comente. Salomón, ¿qué fue lo que sucedió? Pues mire, lo que me sucedió es que yo me parqué a comprar un insumo para mi tierra, ahora de las lluvias, los tener ya preparados para que no nos gane el zacate. Entonces trae un muchacho de tierna edad como de unos 25 años y dice que yo le golpeé un carro, siendo que yo me parqué y yo no vi que le hagan golpear ningún carro. Me parqué allí al antiguo, en la bodeguita, entonces en la subcalle ese muchacho, oye, saca golpear su muchacho, ¿cuándo? ¿y a qué horas? No, pues que mi esposa está muy enojada, le dije, con razón, tiene que tener razón. Que el carro es muy fino, que es un MWV, dije, así puede ser del que sea, yo también ya los conozco, este tipo de carritos. Entonces, yo le digo, pues, que me deje y ve su carro, para verle el daño que trae. Y dice, no, no, mi carro, no, que esto y esto otro. Entonces, en eso, me le fijo bien a mi troca y no trae golpes, mi troca, ni nada. Lo que trae es un brochazo de este tipo de pintura y a una altura de que mi troca, o ni le pintaron, no alcanza el carro porque los carros son bajitos. Y mi troca, está arriba de la llanta, el rayón que me le pintaron, está arribita de la llanta, de atrás mi troca, siendo que yo llego y me parqueo bien. Y cuando salgo, le doy un poquito de reversa, para meterme a la calle y esa, pues, del mecanito hacia atrás. Y no había ni un carro W, no había nada, no golpeé yo a nadie y quería 85 mil pesos. Que porque no, que pues si no iba a llegar la crua y el gobierno, que me iban a encerrar a mí, que a mi troca. Le dije, amigo, su carro fue sencillo, amigo, y se negó. Le pedí el nombre y tampoco me lo quiso dar. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Viene Salomón a pedir un consejo, a pedir una orientación? Sí, más que nada. Le comento yo que no se preocupe, que no tenga ningún pendiente. Se trata de un vulgar estafador, de esos extorsionadores que se quieren aprovechar de la buena fe de nuestros campesinos. Permíteme, Salomón. Si ustedes se fijan, el tipo iba hasta preparado, miren, para mostrarle dónde estaba el rayón. Esto es pintura vinílica, hombre. Pintura vinílica común y corriente, no es pintura automotriz. Automotriz, pues no. Bueno, estos, con perdón de ustedes, auditorio, estos hijos de su tisnada madre, de plano le quieren ver la P en la frente. Porque uno es de rancho, no sabe, pero si yo, yo me crie, bondi de veras, había que comer y todo. Y yo, mis patroles en Estados Unidos, yo me estimaron mucho. Y yo sé de los carros, de esos tipos de carros finos y todo. Le dije, enséñame, pues tu carrito para ver dónde entienden el golpe. ¿Cuál golpe si mi troca no está dañada? Está nomás como que le pintaron así con una rocha. Le pedí de favor aquí a, sí, le pedí de favor a Salomón que nos apoyara grabando este pequeño video. Para que ustedes, amigas, amigos, se den cuenta y conozcan este modus operandi que ahora utilizan también los extorsionadores. Van, reclaman que supuestamente le dieron un golpe a un vehículo propiedad de Cedulán o Culán o lo que sea. Cuando no es cierto, ¿eh? Lo único que están tratando es de generar miedo en la persona y sacarle dinero. Imagínense, a Salomón quería sacarle 85. Por un rey. ¿Pero qué mismo le causó? ¿No aquí con una rocha? Y ni fue, ni fue Salomón porque esto, esto es un vil truco. Tengan cuidado, amigas, amigos, si llega a pasar una situación como la que se le pretendió causar aquí a Salomón, vengan, vengan de inmediato o comuníquense a la policía. O en un gran caso, que me mande a llamar y yo acudio a las autoridades. Fíjense la nobleza de esta persona, ¿eh? La nobleza de Salomón. Dice que si lo llegan a mandar llamar, él acude a la autoridad. Cuando no, Salomón, esto era una vil estafa la que pretendían hacerte. Qué bueno que viniste, yo como siempre estoy a tus órdenes. Vamos a suponer que fuera verdad todo esto, claro que nos respondemos ante una autoridad. Pero esto, reitero, Salomón, no te preocupes. Era una vil estafa lo que te querían hacer. Así de sencillo. Pues, Salomón, muchas gracias. Bueno, yo me siento a gusto ver platicar contigo, Francisco.